oh 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 yeah yeah quién será el mundo sin caudas y cuando todo acabará dónde estarás quién quién será las partituras brotarán y las caerán a dónde vas quién será en el sistema se abogará y la maldad predominará dónde estás quién serán miles de historias correrán y el tiempo expirará a dónde vas oh qué 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!